El burro Andrés, el burrito cordobés, el auténtico, nuestro burro, burro peperina, alfajores, el burro Andrés pronostica el resultado de esta noche y esta es la nota, no se lo pierdan adelante, Julián. Lagarto, bueno, último momento, el burro Andrés está a punto de elegir, Lagarto, está a punto de adivinar, está a punto de predecir el futuro. Como vemos, se va a utilizar la misma técnica que con el pulpo polo, Lagarto. El burro Andrés está a punto de ver si el partido de esta noche lo gana River, si lo gana Belgrano o si es un empate. Lo vemos al burro que se aproxima con sus poderes de adivinación, Lagarto lo vemos muy cerca en este momento de la camiseta de Belgrano. Lo estamos viendo para el empate, Lagarto medio que se asusta cuando vio un poco el fardo de este lado. Bueno, el burro va a comer de alguno de los tres fardos, no se decide todavía, lo vemos medio asustado, Andrés no sabe qué elegir. Está viendo qué adivina, ay, Lagarto, ay, Lagarto, nos da un poco de miedo. Se acerca el fardo de River Play, Lagarto. Se acerca el fardo cuando pega el primer morricos, se asusta de nuevo. Parece que los caballos que están al lado no lo dejan elegir, Lagarto. Vemos que se asustan, está en un debate. Un estado de nervios tiene este burro. La prensa muy atenta, Lagarto, y finalmente él se acerca, se acerca, está a punto de comer. Esto es un evento a nivel mundial, Lagarto. El Pulpo Pol se hizo famoso con este tipo de eventos y hoy el burro Andrés, el cordobés. El cordobés, burro Andrés, está a punto de saltar a la gloria. Cuando elija qué fardo comer, va a anticipar si gana River, va a anticipar si gana Belgrano. Ay, Lagarto, nuevamente miedo, Lagarto. Cuando pegue el primer mordisco, vamos a tener que dar la noticia, lo vemos muy cerca del fardo de River Play, Lagarto. Recordemos que este es el de River, el del medio es el fardo del empate de Lagarto y el de la izquierda es el de Belgrano. Todavía no se anima y sí, Lagarto lo vemos. Ha comido del fardo de Belgrano, Lagarto. Según el burro Andrés, esta noche, esta noche Lagarto gana Belgrano. Lo vemos, sigue comiendo. Este burro ha dejado por el piso Lagarto al fútbol. Esto es increíble, ya ha tirado el fardo. Ya directamente se decidió y esta noche, Lagarto, según lo que nos dice el burro Andrés, un partido es para los cordobeses, un partido es para los piratas. Lo vemos, ya desgustando por total convicción. Según el burro Andrés, tenemos una nueva estrella. Lagarto, esta noticia, recorrerá el mundo. El burro Andrés desde Córdoba ha predecido que esta noche, en el partido Cuerce, en el gigante de Alberti, el ganador es Belgrano. Bueno, con una alegría inmensa. Pasamos momentos de tensión, Lagarto, desde aquí, pero con una alegría inmensa decimos que, según el burro, esta noche gana Belgrano. Fier hubiera sido feo, hubiera sido que eligiera la camiseta de River, porque, bueno, hubiéramos tenido miedo a la mortadela. Bueno, ahí está, señores. Han tenido ustedes en directo desde la Granja del Zoo. Qué lindo, qué lindo lo del burro. El burro Andrés se ha inclinado por el fardo. Tenía más dudas que Jorge Soto López. Sí, los celestes. Dudó, dudó. Dudó, dudó. Dudó como técnico de River, viste, que no se hace poner un delantero. Además, no solo dudó, como que cuando se acercaba la camiseta de River, medio que se asustaba también. Había algo que lo decía, claro, estaba recibiendo una carga. Bueno, pero anduvo por el fardo de River, anduvo por el fardo del empate. Habrá que verse, acierto o no, me parece que va a ser un partido difícil. Atención. Por favor, por favor, repetimos. ¿Tenores? Ahí está. El burro Andrés, se lo contamos, se lo mostramos. Ahí va, miren. Se acerca el fardo de... Tiene la antena parada, ¿eh? Miren, miren, miren las orejas. No, ahí dice no. Dice no. 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 Ahí va por el empate, mirá. Ahí va el empate, dice tampoco. No, el empate no. No le convence. Va, vuelve a buscar energías atrás. Sí. Viene. No hay paja que lo convence al aire. Sí. Ahí está. Mira, mira fijamente al de Belgrano. Está mirando de riojo al empate. Claro. Ahí mira el empate de riojo, dice, ¿y será empate? Claro. Ahí dice, voy a ver River, a ver si me transmite algo. Muy reflexivo, ¿eh? Está dejando su huella en el piso también, ¿eh? Ahí están todos los medios presentes, señores, siguiendo la información del show de la mañana. Del burro Andrés. En vivo desde, estamos ahora reiterando lo que ocurrió en la granja del zoo. Ahí el canto. Y va muy decidido. Mira el empate de nuevo. Ahí está, señores. Se produce. Acá. En este momento. Se produce. Ahí está. Según el burro Andrés. Seguro, según el burro Andrés. Va a ganar Belgrano. Va a ganar Belgrano esta noche. De la manera que comió, va a haber dos goles. Eso me parece a mí. Ojalá, ojalá que acierte. Mira, no sé si va a acertar o no, pero que quedó claro que el burro Andrés es cordobés. Ah, es cordobés. Es burro, ¿no? A mí lo que me pareció. No, llegó la marca, ¿viste la huella? Pero a mí lo que me pareció es que va a ser un partido bastante difícil. Va a ser como un partido peleado. Si dudó bastante, ¿eh? Va a ser un partido difícil. Dudó. Bueno, lo mejor quiere decir esto. ¿Dudó? Claro. Quiere decir que los goles se dan en el último periodo. Claro, va a ser peleado. Claro. Va a ser peleado. Está claro que el burro tenía una duda. Tenía una duda, sí. Sí, pero ahora sería... Muchas dudas, no sé la duda. Si se confirma esto del burrito, sería el primer burro inteligente que conocemos. No, el burro para psicólogos. Claro, sería un burro con poderes bastante raros. Señores, esta es la diferencia del día. Ahora, la segunda análisis, podría decirse que el primer tiempo va a ser más para River. Y el segundo tiempo, bueno, va a favorecer a Belgrano. Y dijo ahí, fue para River. Claro, es mi interpretación de lo que acabo de ver. Porque fue para la figura. Es más, partido peleado, primero para River, después para Belgrano. Claro, después final. Claro, porque hubo ahí al medio como un empate, ¿no? Un partido cerrado. Sí. Un partido cerrado. Habrá que ver, entonces. Pero, digamos, la cabeza del burro... Exactamente. ... fue para el lado del... El burro Andrés Acá acaba de predecir lo que pasó. Ahora, decime que es cierto que todos los medios estaban ahí, medios del país. Sí, están los medios. ¿No viste ahí los medios? Estaban todos los medios. Claro. Porque vos lo anunciaste antes. Vos anunciaste, ¿eh? Está en todos los portales de Internet. ¿Están todos los portales? Podemos mostrar después en todos los portales de Internet. Búsquenlo, chicos. Claro. Está el burrito Andrés Acá, lo del burro. Lo que pasa es que vos lo anunciaste acá, que ibas a hacer el experimento. Bueno, señores, ahí está el burro y a la mañana el burrito Andrés Acá. Ahora, si Belgrano gana hoy, mañana la granja esa se llena de gente, porque le van a ir a rendir tributo al burro Andrés. Llevan el burro a Buenos Aires. Sí. Llevan el burro a Buenos Aires. No, ya habría que preguntarle para el segundo partido. Claro. Pero si estuvimos durante todo el Mundial siguiendo un pulpo, ¿por qué no vamos a seguir a nuestro burrito? Y además para la Copa América nos viene perfecto. Seguro. Ya lo vamos a hacer trabajar para la Copa América. Ahora, ¿qué pasará por la cabeza del burro ahí, no? Está bien. ¿Dale la lancia? ¿Hay información? Sí, sí. Yo creería, ¿no es cierto?, que debería haber una posibilidad de otra manera. ¿Ah, sí? Sí. Que pongamos una gallina. Ah, a ver qué dice la gallina. O sea, no tiene huevo la gallina. Una gallina. Está bien. Porque lo del burro me parece que a lo mejor hay alguna tendencia de pensar... Porque es cordobés, de chivo. Porque, claro. Sí, sí. Está bien, puede ser. Pero si la gallina es cordobesa... Y los tres fardos estaban iguales. Es lo mismo. Habría que traer una gallina neutral, en todo caso. Está bien. Bueno, lo cierto es que el burro... ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés. El burro Andrés se ha inclinado hacia Belgrano. Por Belgrano. Sí, señor. Y ojalá, que bueno, que tenga... Que acierte. Que acierte. Que acierte. Que acierte. Que acierte. Que acierte por la cabeza del burro, ¿no?